En fin, Talleres va con mucha identidad, con poco fútbol. ¿Cuánto se había jugado hasta que se paró Marco, más o menos? Sí, ahí te digo exactamente, dejámosme mirar el cronómetro. Bueno. Tenemos 8 minutos 30 ahora. Sigue 2 a 1 arriba acá. Sigue 2 a 1 acá, no ha pasado nada, eh. Realmente la cosa que pasa es estar afuera y no dentro del terreno de juego, ni siquiera una aproximación. Y da toda la sensación que es como que ese grupo de hinchas que están viendo ustedes ahora se ha ido contra la platea cubierta. Se ha ido contra la platea cubierta. Y ahí la policía los va a tener y, digamos, el partido va a seguir con esta gente viéndolo arrinconado ahí. Y los rebontosos no sé dónde están. Es cierto. Hay un tiro libre, muchachos, peligrosísimo para las Lieles. En la puerta del área, si lo hacen bien, puede ser el empate, eh. Y bueno. Por lo pronto, la policía, ustedes la ven debajo del autotrol. Ya la policía montada. Exacto. Sí, allá a lo lejos. Hay un tiro libre, le va a pegar Correa. Bueno. El tiro y medio fuera del área grande. ¿Es para un zurdo? Sí, es para un zurdo. Si pasa la barrera es gol, eh. A ver. Créanme, a ver, atención. Le pegó Pirisalves. Sacó la pelota del ángulo, prácticamente. El arquero, el arquero Leonardo Díaz. Le pegó Pirisalves contra todos los pronósticos. Estaba paradito Correa. Lo mejor del segundo tiempo hasta aquí. Lo único es este tiro libre de Pirisalves. Obviamente después de los incidentes, muchachos. Hay falta y salida para Talleres, eh. ¿Talleres está atacando de norte a sur o de sur a norte? A ver, déjeme ubicarlo. Talleres ataca de norte a sur. Bien. Sí, Talleres ataca de norte a sur. El arco que da a espaldas de la Colón es el que defiende el arquero Leonardo Díaz. Correcto. Sí. Y el otro arco, obviamente, la sepa de Carado, que defiende el arquero. Como habitualmente pasa en los segundos tiempos, ¿no? Los arqueros se ubican en el arco donde están su hinchado. Es cierto. Muchachos de ustedes dispone. Bueno. Que siguen ganando de acá dos años. Excelente, Marcos. Gracias.